Inició su carrera en este deporte a muy temprana edad Y hoy en el final Aquí viene Cristo Fesantana Este obstáculo, este obstáculo que a muchos les ha costado trabajo Sobre todo a la categoría de inter... Eh, no se vea el favor, va Otra vez, otra vez, otra vez Regresamos el disco Sobre todo a 345, corre Arturo Zabaleta Este es novatos, categoría de novatos, ¿verdad? Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Vale, veloz! ¡Ciento, chicos! ¡Calma, calma! ¡Duro, duro, duro! ¡Vale, veloz! ¡Vale, veloz! ¡Calma, hipos! ¡Seguro! ¡Vale, vamos abajo! ¡Vale, vamos abajo! ¡Vamos, Luis! ¡Bien, carácter! ¡Bien, carácter! ¡Vale, vamos! ¡Aplausos! ¡Se vienen a la cita esta mañana! El mero es que estaba lleno de mi suorga Sí, ya te ve... ¿De este de forma o no? Mira está chingona esta foto ¡Vamoooos! ¿Es el Stitch? Se va a quedar aquí en frente de nosotros ¿Quien es este? Quien? Vamos! Oaxaca para acá Por eso me dijeron los muchachos Nosotros teníamos que entrar Vamos! Oaxaca para acá Oaxaca para acá Oaxaca para acá Oaxaca para acá